Es importante porque esto que hoy estamos viendo, estamos abriendo, estamos inaugurando Es resultado de una coordinación muy estrecha que tenemos, tanto la Fiscalía del Estado de México con la Procuraduría Esto ha dado muy buenos resultados, esta coordinación que tenemos que se ha visto materializada en algunos convenios de distinto tipo Hemos hecho mesas de trabajo, pero esto nos ha permitido tener una comunicación expedita, muy respetuosa, muy fraterna incluso Donde hemos resuelto algunas situaciones levantando teléfonos, marcando teléfonos Hacemos las cosas de manera formal, pero a veces es necesario que simplemente con una llamada Y quiero agradecer toda la disposición y el compromiso, no solo del fiscal que ya es mucho, sino de todo el equipo Incluyendo a los policías y demás, que eso ha hecho que algunos a los que presumimos que son delincuentes Puedan ser detenidos de un lado o de otro Y que esté ahora aquí esta pequeña agencia, que no por pequeña es, no es importante Esto primero representa la coordinación que tenemos Segundo, representa la cercanía, acercar lo más que podamos a la ciudadanía Lugares donde pueden presentar sus denuncias Y va a trabajar 24 horas todos los días del año Lo vamos a hacer de manera conjunta Va a haber una agencia del Ministerio Público de la Ciudad y otra del Estado de México Que además que esté en este lugar Este lugar que es un lugar muy concurrido Es un lugar en el que pasa, es de tránsito Tenemos aquí los autobuses, el metro Entonces es un lugar estratégico en el que se pone esta fiscalía mixta, le decimos nosotros Entonces a mí me da muchísimo gusto que hoy podamos realmente echar a andar esta fiscalía mixta Y resalto, porque la verdad es que eso nos ha ayudado Que más allá de colores, más allá de vidas y demás Es una coordinación en aras de la Procuración de Justicia Y en hacer lo que nos va a facilitar lo que tanto la Fiscalía como la Procuraduría tenemos como gran misión Es acabar con la impunidad y tratar de lograr que haya justicia para la gente del Estado de México Pero también para la de la ciudad Muchísimas gracias por la gestionía